El espionaje en México ocurre cuando el Estado considera un personaje peligroso para el gobierno en curso. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos, Nuevo Laredo, relató por qué se volvió objetivo de espionaje paramilitares. El 3 de julio del año 2020 documentaba yo la ejecución extrajudicial de tres jóvenes por parte del ejército. Tres jóvenes que estaban secuestrados en una camioneta conducida por un grupo de civiles armados. Amnistía Internacional presentó en su informe anual 2022 cifras de violencia de género, espionaje a periodistas y activistas. Este gobierno en particular, los ataques a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas que ejercen el periodismo, sí se han incrementado. Durante los más de 16 años que los militares han participado en las operaciones de seguridad pública, se han incrementado significativamente los homicidios, los feminicidios y las desapariciones de personas. Raimundo aseguró que el ejército lo espía bajo el malware Pegasus a través de su dispositivo móvil. Guacamayalix reveló la existencia del Centro Militar de Inteligencia, una dependencia inexistente, pero que opera bajo las sombras. O vía Guacamayalix que nos revelaron el origen del espionaje, el Centro Militar de Inteligencia. La presencia de militares a lo largo del país es cada vez más notorio. Raimundo aseguró que el ejército tomó el control del territorio mexicano y de sus habitantes gracias al gobierno de la 4T. Porque tienen el poder. Porque este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, les ha dado tanto poder que ya se sienten los dueños de nuestras vidas, de nuestras libertades y de nuestros destinos. Ahora vemos militares para donde volteemos a ver. Están cada vez más cerca de nosotros. Reportó para Canal 6 TV, Alejandro Lemos.